¡Hola a todos! Bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Como ustedes recordarán, en el video pasado, llegamos a Kakariko en 7 años en el futuro. Y se cambiaron ciertas cosas. Mucha gente de la ciudadela de Hyrule se mudó a Kakariko. Y descubrimos que Rampe falleció. Y que también está ocultando un tesoro que se alarga y se encoge. Así que bueno, vamos a ir a su tumba a ver si nos quiere dar ese tesoro. Si no, no sé cómo el igno se quita vida, pero bueno. Y ahí está Rampe, ok. A ver, hablemos con él. Ejeje, jovencito. ¿Eres rápido con tus pies? Puede que no lo parezca, pero soy ultra rapidísimo. Acabamos una carrera. Sígueme, si te atreves. Ok. Esto me recuerda mucho a Koopa de Quaid en Super Mario 64. Y a otras carreras más en otros juegos. Como, no sé, Mario Galaxy con Shadow Mario en el fantasma, en el cometa, ¿cómo se llama? Cometa fantasma. Esto no es tan complicado, pero sí tiene su truco. Ahora, hay que estar cerca de él, porque esto parece como un laberinto, porque tiene varias... Voy a decir, varias... ¡Uy! Que me quemo. Varios caminos. Sí, eso es lo que quería decir, varios caminos. Y bueno, si te alejas y no te mueves rápido, puedes llegar a perder de vista a Rampe. Ok. También no estoy seguro de que si esas puertas se cierran, si no has pasado rápidamente. Y no quiero averiguarlo, ok. No quiero averiguarlo en este momento, pero bueno. Eh... Que no será así, entonces podrías ir tranquilamente, si es que te sabes el camino. Vamos, rápido, rápido. Y creo que ya llegamos. Sí, llegamos. Muy bien. ¿El tiempo de la carrera? Un minuto con cinco segundos. Jejeje. Jovencito, fuiste muy rápido para haberte puesto a mi nivel. Jejeje. Como recompensa te daré mi tesoro. Es llamado el gancho lanzable. Con su cadena de resorte te jalará cualquier sitio donde se enganche. ¿No te suena eso genial? Estoy seguro de que este será de ayuda. Ahora vivo aquí, así que ven de nuevo alguna vez. Te daré algo fabuloso. Una cosa más. Sé cuidadoso en tu camino de vuelta. Jejeje. Ok. Y un cofre mágico aparece de la nada. Excelente. Y obviamente en ese cofre debe estar el gancho que nos habló este pultero lanzable. Y efectivamente es el gancho lanzable. Es una cadena extendible que se usa para enganchar cosas. Puedes usarlo para arrastrar objetos distantes a ti o para arrastrarte tú mismo hacia algún lado. Mientras mantienes, se apunta con el stick disparado y liberándose. Ok. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! Ok. Hmm. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Navi? ¡Ey! ¿No es el mismo diseño que está en la puerta del tiempo? ¡Uh! ¡Gracias, Navi! Una sutil forma de decirnos que hay que usar la canción del tiempo. ¿Ya tenía que pagar la ocasión? ¿En serio? Creo que se había tenido que pagar en H. Bueno. En C derecha. Se me trajo el juego otra vez un momento. Ahora sí. Ah, bueno. ¿Qué más da? A ver. ¿Cómo es la canción? Era... No sé. Ah, sí. Ok. Por poco se me olvida la canción del tiempo. Y creo que no va a funcionar. Creo que tenía que... ¡Oh! Sí funcionó. Ok. Es que... Por un momento llegué a pensar que no había seleccionado las piedras y por eso no iba a funcionar. O tal vez no las seleccioné... En realidad... Bueno, no sé. Hmm. ¿Qué es esto? Hmm. Hmm. Bonita música. Hola. Grrr. Nunca olvidaré lo que sucedió este día. Hace siete años. Grrr. Todo esto es culpa de la ocarina de ese niño. Cuando venga por aquí. No sé... No sé lo que le haré. ¿Qué... Niño? ¿Hay otro? Eh... ¿Mocoso muchacho con una ocarina? ¿Qué? ¿Tienes una ocarina? ¿Qué diablos? Eso me recuerda lo que pasó hace siete años. Entonces un niño vino aquí y tocó una extraña canción. Eso estropeó el molino de viento. Nunca olvido esa canción. Ok. Abajo arriba, abajo arriba. Abajo arriba, abajo arriba. Abajo arriba, abajo arriba. Muy bien. Tocaste la canción de las tormentas. Ok. Esta melodía la vamos a necesitar después. Pero bueno. Por lo visto podría conseguirla en este momento. Ok. Aprendes la canción de tormentas. ¿Y por qué está lloviendo en el molino? Se supone que el molino está... Bajo techo. Y... ¡Uy! Una pieza de corazón. Acabo de ver una pieza de corazón. Y ya no sé cómo voy a llegar a ella. Bueno. No importa. Ah. Creo que ya sé. Y además... Eh... Si quiero recordar que... Si vuelves a hacer la carrera con Dan P... Eh... Si tardas menos de un minuto, él te da una pieza de corazón. Así que voy a intentarlo. Así. Necesito el gancho para poder accederlo. A ver. Gancho. 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 ¿Por qué no seleccionaste el gancho, Lin? ¿Por qué no? ¿Por qué no seleccionaste el gancho? Gracias. Dios mío. Ya sé yo por qué. ¿Por qué Lin no seleccionaste el gancho? Ok. Así que volvamos al cementerio. Y ya después... ¿Quién sabe qué vamos a hacer? Podría hacer algo en el Rancho Long Long. Ya que... Siendo lucho, ya hay algo más que puedo hacer ahí. O... Irme directo... O... A continuar con la historia. Cuidado con el... Se despertó. Excelente. Bueno, ahora voy a tener que matar. Sí. O mejor no. Mejor me alejo. Mejor me alejo. A ver. Había un... Había una caja ahí. Y no sé cómo es que voy a llegar allá. Creo que... Muere, pobre. Muere. Hmm... ¿Aquí? No. Ok. Pues... Había alguna forma de llegar ahí, ¿no? Bueno, no importa. Ok. Vamos nuevamente... A entrar a la tumba. No sé quién... Puso nuevamente la fosa en su lugar. Pero bueno. ¿Quieres bajar? Baja. Gracias. Baja. Ok. Ahora... Jovencito. Eres rápido con tus pies. Puede que no lo parezca, pero soy... Ya me dijiste. Hagamos una carrera. Así que si te atreves. Ok. Ahora tenemos que hacer esto en menos de un minuto. Así que... Me concentro. Me concentro. A ver. Ehm... Creo que el truco está en... Usar el gancho en la parte final. Sí. Porque antes de llegar a la parte final, hay como una... Agujero enorme. Y en el que hay que pasar... Ehm... Por los extremos. Vamos. Uy. Dios mío. Ehm... No. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ay no. Estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Vamos. 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 Ah. Dios mío. Dios mío. Creo que no lo voy a lograr. Creo que no lo voy a lograr. Creo que no lo voy a lograr. Ay. Dios mío. Me callo. Sí. Tengo que callarme. Necesito concentrarme. Necesito concentrarme. Necesito concentrarme. Ah fuck. No pude. No pude. O tal vez necesite mejorar el gancho. O no sé. Bueno. Creo que necesito mejorar el gancho. Y... En serio. ¿Quién... ¿Quién pone... ¿Quién pone las lápidas nuevamente en su lugar? ¿Los Poes? Imagino que los Poes. Porque son los únicos que están en el cementerio. Tal vez los hermanos compositores. Bueno. No perdamos más el tiempo. Así que ya. Salgamos de Kakariko. Ok. Ah... Mmm... Un momento. ¿A quién no ha entrado? ¿A quién no ha entrado? No. ¿A quién no ha entrado? Vamos a ver qué hay aquí. ¿Mensajes? ¿De error? Uh. Parece que no. Ok. ¿Alguien está durmiendo? ¡Oh! ¡Tú! Mmm... Malo. Hazlo todo bien. Murmullo, murmullo. Siento haber despreocupado. Siempre holgazanía por aquí. Mañana tarde y noche. Es un tipo muy despreocupado aún en estos tiempos tan duros. Todo el mundo tuvo dificultades en el pasado de los que prefieren que nadie se entere. Mira al barbudo que duerme ahí. Estoy segura de que... Incluso alguien como él ha tenido problemas en su pasado. Ah... Ok. Y... Hmm... Tal vez... El gallo que nos dio la señora... Pueda servirnos. Aunque, bueno, tiene que... Eh... Tiene que nacer... Esta noche, se supone. Así que bueno. Salgamos de Kakarijo. Y vamos al Rancho London. A hacer unas... Cuantas cosillas. Creo que... Eh... Lo que quiero hacer es conseguir a Epona. De una vez. Y... Bueno, no sé si habrá algo más que pueda hacer. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno. De momento lo que voy a hacer es conseguir a Epona. Y si... Bueno, si pueden ser algunas otras cosas que me sirvan. Entonces las haré. Si... Eh... La haré si me dan una pieza de corazón como recompensa. Pero... No recuerdo muy bien si... Eh... Si es así. Si es así. Pero bueno. Y ya estamos cerca. Cuando ya llegamos a entrar al Rancho London. Y aquí está oscureciéndose igual que en... La Ciudadela de los Riddets. Recuerden que ahora se llama la Ciudadela de los Riddets. Ok. Bueno. Rancho London. Ahora... Antes... Quiero ir... A darle un espalazo a este cuco. No, mejor no. Jeje. Antes quiero ir a hablar con este tipo. Con Ingo. Si recuerdan a Ingo. Eres a ver uno de los establos. Ok. Entonces... Algunas personas de Kakariko andan rumoreando que engañe a Talon para hincharlo de su rancho. Pero es ridículo. Este talón es un tipo flojo. Yo, el trabajador Ingo, he gastado mucha energía en este lugar. No quiero que extraños como tú vayan diciendo cosas malas de mí. Escucha. El Gran Ganondorf reconoció mis obvios talentos y me dio el rancho a mí. Crearé un caballo magnífico y me ganaré el reconocimiento del Gran Ganondorf. Dime, jovencito. ¿Quieres montar uno de mis caballos? Pagame 10 rupias y podrás montar... Sí. Sigue montando el caballo. Escucha. ¿Quieres escuchar cómo montar? Sí. A ver. Acércate al caballo con cuidado y ponte al lado. Presiona A para montarlo. Usa el stick para que corra. Una vez esté corriendo, presiona A para darle con el látigo. Corre mucho más. Cuando quiera saltar una valla, acelera y ve directo a ella. Si intenta saltarla desde una posición angular, el caballo no querrá y no la saltará. Cuando el caballo se detenga por completo, presiona A para desmontar. Diviértete. Muchas gracias. Jeje. Ok. ¡Ay! Con que el gran Ganondorf. ¡Uy! Tengo un minuto. Esperen un momento. Necesito la ocarina para llamar a Ikona. A ver si me acuerdo cómo era, era... Sí, era así. Ok. Si a veces olvido las melodías, por alguna razón, no soy bueno memorizando este tipo de melodías. ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bien! Aquí está Ikona. Excelente. Ahora vamos a montarla. Muy bien. Y... ¡Cabreremos! Ok. Algo que me gusta de este juego, a diferencia de Twilight Princess, es que aparecen zanahorias en vez de látigos. Y esto me gustó más que... en Twilight Princess. Siento que es una mejor idea para un juego de Nintendo. Y aparte de que yo estoy en contra del matrapa de un animal. Dato curioso porque no lo sabían. Ok. Vamos a saltar vallas. Eh... todas las veces que queramos. Creo que... ¿Puedo hablar con Ingo ya? ¿O no? A ver. Ey. Hablar. Hablar. Cuando quieras desmontar, para y presiona A. Ey, jovencito. Te conozco. Siento como si te hubiera visto en alguna parte antes. Si usas la mira Z, podrás hablarme montado en el caballo, como lo estoy haciendo. ¿Tan pronto quieres irte a casa? Eh... No. Todavía no. Bueno. Cuando se acabe el tiempo, te echaré a patadas. Ah, ok. Bueno. Creo que... Uy. Dios mío. Lo que dijo Ingo de no saltar la valla cuando está muy... Ingrinada. Ey. Hablar. Cuando quieras desmontar, para y presiona A. Ey, jovencito. Te conozco. Tengo que... Bla bla bla. ¿Quieres hacer la mira Z, no? Bueno, si. Ya he acabado. Ok. Creo que necesito... Para que me desbloque se pueda montar. Creo que necesito... Eh, montar otra vez para... Para poder seguir con la siguiente parte de esta side quest. Ok, entonces. Ocarina. Vamos a llamarle. Bueno, nuevamente. Creo que... Creo que solamente funciona si toco la canción. Porque creo que si me acerco a ella sin tocar la canción... Eh... Se me escapa. O huye. Creo. Bueno. Vamos nuevamente a montar el caballo. Ah, sí. Por cada latigazo gastas zanahorias. Y cuando me quedo sin zanahorias, eh... Ya no funcionan los latigazos. A ver. Pero... ¿Quieres...? Gracias. Estás mejorando. ¿Qué tal una pequeña carrera conmigo? Una vuelta al correr con este caballo. Listo. Esto era lo que quería conseguir. Hagamos una apuesta. ¿Qué dices? ¿50 rupias? ¿50 rupias? Entonces un... Creo que tengo solo Nintendo. Bueno. Si fallo, voy a seguir con la historia. Sí. Si pierdo, sigo con la historia. Y consigo Apona después. Muy bien. Entonces... ¡Arre! Ok. A ver. Aquí... Creo que hay un pequeño truco. Pero... No recuerdo muy bien cuál es. Ok. Y aquí Apona... Es rapidísima. De hecho, si consigues otro caballo, eh... No va a servirle nada. Eh... Ok. Si consigues otro caballo, eh... Eh... Ok. Estoy un poco preocupado. Siento que me va a ganar. Me va a ganar. Me va a ganar. No. Pásale, pásale. No sé si... No sé si perdí o gané. Creo que perdí. Sí, perdí. Ah. Perdí. Bueno, no importa. Vamos a intentarlo después. Mejor llegamos con la historia. O... Tal vez... Si pueda hacer algo más acá. A ver. Mmm. Aquí es donde estaba el juego de los gallos. Ok. ¿Y aquí hay alguien? Nadie. Nadie. Ok. Mmm. Eh, Link. ¿Que... Te enamoraste de esa silla de madera o qué? Mmm. Si, esto pasa por no practicar... Antes. Aunque bueno. Según yo recuerdo había un pequeño truco. Que era... Mantener... Aprovechar las zanahorias. Y las curvas. Y las curvas. Uy. Hey, tú. Oh, un visitante. Hace mucho tiempo que no tenemos visitas por aquí. ¿De dónde vienes? Desde que... Desde que Ganondor llegó a la lenda del pueblo del castillo se ha ido. Todo está en ruinas. Y hay monstruos por todos lados. El señor Dingo saluda al rancho para ganar el favor de Ganondor. Parece que todos se están volviendo malvados. Papá fue echado del rancho por el señor Dingo. Si le desobedezco tratará mal a los caballos. Así que no hay nada que pueda hacer. Ay. Pobre. Hmm. Hijo, ya me está cayendo mal. En serio. Bueno. Vámonos. Diecisiete... WTF. Ya llegamos a diez y... Casi dieciocho minutos. En serio? Que rápido. Bueno. Ahora a ver. Tenemos que irnos al bosque Kokiri. Nuevamente. Ahora. Habrán algunas cosas que deben haberse... No sé. Modificado. Cambiado. Después de siete años. Me imagino. Pero bueno. Ah. Por cierto. Spoiler. Alert. O bueno. No sé si spoiler. Pero... Trato curioso. Eh... Con respecto a los... A los diez poes. ¿Qué quiere Navi? Sí. Me pregunto qué estará pasando en el bosque ahora. También me preocupa Saria. Un momento. Creo que... De momento no puedo llamar a Saria, ¿sí? A ver. ¿Quieres hablar con Saria? ¿Verdad? Ah, sí. Plutonio. Soy Saria. ¿Puedes escuchar? Si podía hablar con ella. Pensé que no. Bien. Estás a salvo. Sabía que volvería a oírte. Estoy en el templo del bosque. Los espíritus del bosque están pidiendo ayuda. Así que vine a ver. Pero está lleno de monstruos. Ayúdame Plutonio. Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pues vámonos entonces a ayudar a Saria. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo video. Porque ya se nos acabó el tiempo. Así que... Se fue el Pijat. Que estaba aquí. Ok. Bueno. Eso lo vamos a hacer en el próximo video. Porque ya llegamos a 20 minutos. Así que espero que hayan disfrutado el video. Aunque haya sido de mucho side pues. Pero bueno. Nos vemos en otra ocasión con Plutonio Extremo. Cuídense. Y adiós. En changeros. Jefe enlace.